Yo soy algo norrea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es policía? ¿Quería? Tengo miedo a la higüeputa, ¿ok? Ahora me estoy haciendo algo norrea, higüeputa, para que digan a matar, que te voy a pedir... Yo soy algo norrea, higüeputa, para que digan a matar, que te voy a pedir... Yo soy algo norrea, higüeputa, para que digan a matar, que te voy a pedir... Yo soy algo norrea, higüeputa, para que digan a matar, que te voy a pedir... Yo soy algo norrea, higüeputa, que te voy a pedir... O que vas a pedir... Y esta mano, que te derriba tú, es dos por uno De la única fuerza, la sola no fue falta de ver No, no, no 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 Y en contra de la luz, en contra de la luz, en contra de la luz En la tierra que no es alberce Y en contra de la luz, en contra de la luz Y en contra de la luz, en contra de la luz No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!